Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Muy buenas artistas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a convertir la palabra Batman en Batman. Así que coged papel y lápiz porque empezamos. Para empezar escribiremos la palabra de este modo. Empezaremos dando forma a los ojos en el interior de las letras B y A. A partir de ahí dibujaremos la nariz y la mandíbula. Haremos una boca bien seria por aquí. Y ahora le damos forma a su famosa máscara. Al bajar por este lado derecho lo conectamos con la letra T. Desde este lado de la cabeza comenzaremos dibujando el cuerpo. Le damos unas formas redondeadas para que quede con un aspecto más musculado. Ahora venimos al lado derecho de la cabeza y conectamos con la parte superior de las letras que nos faltan. De este modo las convertimos en parte de las arrugas de su capa. Y continuamos dándole forma a este otro brazo. Seguimos dándole forma a la cintura y le dibujamos unos buenos abdominales. Porque Batman con barriga cervecera pues no lo terminó de ver. Que no se nos olvide en mitad del pecho dibujar el famoso logo del murciélago. Tenemos que procurar que quede bien centrado y alineado con la barbilla y con los abdominales. Seguimos dibujando su cinturón, con un montón de bolsillos. Para ir terminando le damos un poco de forma a la parte inferior del cuerpo y a la capa que queda por aquí detrás. Ahora solo nos queda añadir las arrugas de la ropa para terminar de camuflar las letras y darle más detalle al dibujo. En esta ocasión, dado que es un dibujo algo más complejo de lo que suelo hacer habitualmente en este tipo de vídeos, he decidido dibujarlo primero con lápiz. Por lo tanto, una vez que me convence como ha quedado, repaso todas las líneas con este delineador de color negro y punta de 4 milímetros. Una vez hayamos terminado de repasarlo, borramos con mucho cuidado todas las marcas de lápiz. Ahora está listo el dibujo para darle los detalles finales y con este marcador, de color negro, estoy pintando las zonas más sombreadas del dibujo. Ya veréis qué chulo va a quedar. ¡Gracias! 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 Ahora volvemos al delineador que usamos antes y añadimos los detalles finales. Sobre la ropa, añadiendo estas pequeñas líneas, le damos un sombreado más fino. Por último, con un rotulador o marcador de color negro con punta algo más gruesa para terminar antes, pintaré la parte interior de la capa. Y con esto, hemos terminado de convertir la palabra Batman en este épico dibujo. Espero que os guste y si es así, que dejéis un buen like y os suscribáis al canal si no lo estáis y os gustan este tipo de vídeos. No olvidéis dejar en los comentarios palabras que os gustaría que convirtiera en dibujos en próximos vídeos. Por hoy, esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo, artistas! ¡Gracias! ¡Gracias!